Continuamos con los videos de Pokémon Stadium, Timmy de Kastle, y ahora vamos contra, Giovanni, vamos a alegrar al equipo, Nioh, 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 Nioh ¡Susperfecto! ¿Siguiente Pokémon? ¡Raticate! Como le decía ¿Cómo va el diferencia de la cantidad de tipo? ¡Sai-Chic! ¡Ah! ¡Pam! ¡Un golpe de salvaje! ¡Yeeeeee! ¡Listo! ¡No! ¡Eso no tomó mucho! ¿Hay una diferencia entre el número de Pokémon reservados? ¡Golbat! ¡Oh! ¡Es Golbat! ¡Golbat! ¡Pap! ¡Sai-Chic! ¡Sai-Chic! ¡Lamp, um... El siguiente batalla. ¡Venga, Mew! ¿Cómo va el segundo oponente de la carrera? ¡Nos tendremos un esfuerzo fuerte para ganar! ¡Firo! ¡Roxlide! ¡Avalancha! ¡Migrith Attack! ¡Wow! Parece que una buena decisión de Pokémon! ¡Tóxico! ¡Oh! ¡Tóxico! ¡El Poison va lentamente sufrir la fuerza! ¡La batalla agrega! ¡El Ice Beam! ¡Eso es el Weakbox! ¡Oh! ¡Está abajo! ¡Esta defensa significa que los Pokémon salen! ¡Polyrugrath! 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 ¡Poly-Poly! ¡Cómo va el tipo de diferencia afecta el partido? ¡Side Cheek! ¡Samage Attack! y... es super efectivo siguiente pokemon el ultimo pokemon es kabutops la batalla ha become one sided la batalla ha become one super efectivo solo team solo people what a furious battle earthquake perfect game wow going down and there goes the battle siguiente batalla continue entrenador numero 3 cool un equipo un equipo bueno listo here's the third trainer battle with only the 10 meter left after this what kind of battle what kind of battle can we SUBSTAR SUBSTAR SUBSTITUTE SUBSTITUTO THUNDERWAVE 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 THE MOVE FAIL Fiver achieve battle bite power fire fire preg val против crítico que si siguiente pokemon es omastar thunderball aerobol oi 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 crítico golpe crítico esta otra líder giovanni oi 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 el día en gym líder giovanni equipo de del del videojuego venga mi youtube y miu este es el final giovanni muerto TAUROS Psycheek crítico golpe crítico no come back TAUROS y el siguiente pokemon es PARCIAL oh es PERCIAL esta es una lucha entre dos tipos diferentes de pokemon psycheek savage pah pah y slash p 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